Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las seis claves de Cada Corazón, un Umbral, de Sianna Maguire. La novela la publica el Sellerunas de Alianza Editorial con una edición en tapaduras sin sobrecubierta de 190 páginas en las que vamos a encontrar la primera parte de una historia, más bien un cuento en el que vamos a conocer unos personajes bastante interesantes y cómo ellos mismos nos van mostrando los diferentes mundos que hay detrás de cada puerta. Clave número 2. La historia nos habla de Nancy y cómo acaba en un internado rodeado de personas que como ella han vivido en una situación bastante diferente a la que sus padres consideran una experiencia traumática. Allí se encuentra con diferentes personajes que han atravesado una puerta y con ello han llegado a mundos muy distintos, muy fuera de lo común y desde cada uno de esos personajes se cuentan historias muy diversas sobre cuáles han sido su experiencia, pero todos tienen en común la necesidad de volver al otro lado. Clave número 3. Con la trama la autora lo que pretende es que conozcamos a los personajes, así que tenemos una trama sencilla desarrollada de forma bastante ágil a lo largo del desarrollo de la novela, mientras que donde sí nos internamos un poco más es en los personajes propiamente dicho y los mundos que estos van dándonos a conocer a través de el desarrollo de la lectura. Clave número 4. Los personajes que son la principal atracción de esta novela están muy bien desarrollados, son muy sencillos, son muy simples y cumplen con una función, un estereotipo a la hora de darnos a entender una moralina un poco más a grandes rasgos a lo largo de la novela, teniendo en cuenta que es una novela muy escueta, muy rápida y muy corta, creo que estaba todo muy bien proporcionado para lo que tenemos entre manos, muy práctico, muy funcional, pero a la vez transmite muchísimo con sus personajes. Clave número 5. La narración está bastante marcada por su sencillez y agilidad, carente de florituras y nos hace navegar por la novela al ritmo que pide la trama. El foco sigue centrado en el desarrollo de los personajes y de la presentación de este contexto que plantea la autora, de tal forma que su sencillez, las construcciones sencillas y directas ayudan muchísimo a digerir la novela. Un muy buen equilibrio por otra parte porque es una historia bastante corta. Clave número 6. Si bien es cierto que es una novela que puede quedar un poco desvestida, bastante corta, también consigue que te adentres rápidamente a través de unos personajes con una prosa bastante ágil y directa en un cuento moderno con un enfoque de thriller que hace que sea una lectura mucho más entretenida y enganche rápidamente. En definitiva os animo a descubrir cada corazón numbral. Creo que es una historia que tiene su punto en descubrir personajes que nos llevan a mundos muy distintos y que nos quiere presentar un contexto bastante diferente de los cuentos actualmente. Me parece muy interesante ver este nuevo enfoque que pretende dar la autora a historias como estas, cortas, entretenidas, sencillas, que enganchan fácilmente y os animo a descubrirla. Si ya la habéis leído os animo a que dejéis en los comentarios vuestra opinión para que otros lectores la puedan tener en cuenta y como siempre os animo a compartir este vídeo si os ha parecido útil y entretenido. Y si todavía no estás suscrito al canal y quieres seguir descubriendo novelas como esta te animo a que lo hagas y dejes un me gusta si te ha gustado el vídeo. Eso es todo por mi parte, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.